Y las autoridades advierten que las lluvias continuarán. Los pronósticos hablan de un frente frío que adelantó el invierno en la región, además de la posibilidad del fenómeno de la niña que hoy está en el 90%. Autoridades de gestión del riesgo de Cali aseguraron que este consejo extraordinario fue convocado porque se vio una temporada inusual de lluvias a la temporada cotidiana de todos los años entre marzo, abril y mayo. Se le agrega el fenómeno de la niña, además de que habrá un 30% más de precipitaciones. Sepamos que con la confluencia de la probabilidad de ocurrencia de la niña más la temporada de lluvias que está iniciando, tenemos que tener los canales, los sumideros, las capacidades de los municipios, las zonas de alto riesgo identificadas cubiertas. Hicieron recomendaciones especiales a la comunidad ante las alertas y emergencias presentadas en las últimas horas en Cali por las fuertes lluvias. Por lo cual invitamos a toda la ciudadanía a estar activadas, ser primer respondientes y observadores de riesgo, contactar el comité SATIC dentro de los corregimientos y comunas y estar en articulación constante con los diferentes organismos de socorro. Por último, hicieron un llamado especial a toda la ciudadanía para que no tiren residuos a los canales de agua lluvia, situación que lleva a que se presenten más emergencias en esta época. Aseguraron que por día están limpiando 70 toneladas de basuras que se acumulan en estos canales.